Mueve tu cuerpo, corta la batida Ese es reggae mi estilo de por vida Me acompaña a donde voy, a donde voy Mueve tu cuerpo, corta la batida Ese es reggae mi estilo de por vida Me acompaña a donde voy, a donde voy Ya tú lo sabes lo que está pasando Girl band una vez más innovando Traiendo ritmo y sigue dando Cuando la gente se pone a bailar En cada calle, en cada esquina Inspiración, un ritmo que fascina Y me quedo, manos arriba La buena base que me inspira Eso es paz y amor Un dulce sabor Proclamamos el one love Compartir es mucho mejor Eso es paz y amor Eso es paz y amor